Petrán, ¿qué nos puedes comentar de esta derrota con el Bois? 2 a 1. Un partido complicado, la verdad que hicimos todo para poder sacar un resultado, pero bueno, no se dio, así que bueno, ahora seguir, que tenemos un partido importante el día, el fin de semana. Cinciano venía invicto en el torneo clausura y en este encuentro ya ha cosechado su primera derrota y el próximo partido ante el líder Atlético Grau. Sí, hoy tuvimos muchos errores, la verdad que fue un partido complicado, como te dije, pero bueno, seguimos poniendo arriba, que es lo importante y esperamos el próximo partido sacar un resultado positivo para nosotros. El Cinciano buscó empatar en la etapa complementaria y ¿qué les faltó para obtener el 2 a 2? Nos faltó un poquito de suerte, creo que hubo varias situaciones de juego que pudimos marcar, o sea que no lo marcamos y bueno, así es el fútbol, esperar el siguiente partido. ¡Gracias!